¿Cómo le va señora? ¿Cómo está señor? ¿Qué dice de su vida? Usted se estará preguntando, diciendo, ¿qué habrá pasado con el padrecito que no está comenzando la misa? Sí, estaba complicado, porque aunque vos no creas, me llamaron de la comisaría, pero no era que me estaban por detener, no, no te preocupes, que no era que me estaban por detener. ¿Te acuerdas que ayer te contaba que en el entrado de rubá, en una de las capillas, y todo eso? Bueno, gracias a Dios, han aparecido las cosas, no lo han agarrado al ladrón, pero no encontró las cosas, ¿ves? Entonces, ahí está la patena, obviamente que han dejado roto, y el cáliz sí, me lo rompieron, ¿ves? Bueno, pero algo es algo. Así que con eso, ya, gracias a Dios, hemos podido recuperar estas cosas que son de la capillita, de la capillita de la granja. Así que bueno, ahora tenemos que arreglar la puerta, pero bueno, ya es un alivio, la verdad que gracias a Dios, un pasito más, un pasito más, y esto es como dice la canción, ¿no? Pasito, pasito, suave, suavecito, en fin. Bueno, aquí estamos entonces para celebrar la Santa Misa. Vamos, señora, vamos, señora, vayan anotando sus intenciones para que podamos comenzar esta Santa Misa. Aquí estamos, ya vamos a comenzar. Ahí estamos preparándonos. Vamos, vamos a ir viviendo estas cuestiones, vamos pidiéndole a Dios que nos acompañe, que nos ilumine, que nos cuide, que nos oriente, que nos vaya ayudando, 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 porque necesitamos. Vamos viéndolo, vamos compartiéndolo para que podamos tener la Santa Misa. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Llegó a tiempo, doña Celeste? Sí, llegó a tiempo. ¿Doña Juana llegó a tiempo? También llegó a tiempo, porque el padre Luis se demora. ¿Sí? Este es así. El padre se demora, hace lo que quiere. En fin, no, esto es tremendo. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué dice doña Ana María? Ahí también está. ¿Qué dice la gente de México? Ahí también está. Vamos a rezar por ustedes, que sé que han tenido ahí un movimiento sísmico. Ahí también vamos a rezar, vamos a pedir, vamos a prepararnos. Ya se viene, hoy es día, miércoles, no, jueves. Vamos para ir viendo. Día jueves, día jueves. Listo, dice Ani. Entonces ya se viene la preparación de la misa. Cómo me gusta la misa. Ahí estamos, a levantarse, señor, a levantarse, señor. Las personas que desean recibir las meditaciones, ahí la tienen. Bien, vamos preparándonos. Ahí estamos para celebrar la misa. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ahí está. Y nos vamos preparando. Comiendo la rama. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Y ahora vamos a sacar. Vamos a celebrar la misa. Vamos a celebrar la misa. ¡Vamos! ¡Eh, dale! ¡Levantate! ¡Ponete pila! ¡Qué gil que soy! Lo tejo muy alto esto Ahí, ahí está A ver si... ¡Listo! Ahí está Bueno, aquí estamos entonces Para celebrar la misa Aquí voy viendo Cómo te puedo ir ubicando Ahí está, perfecto Ahí está Ya estamos listos para comenzar la misa 5, 4, 3, 2, 1 Y largamos elevando la santa misa En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y damos perdón al Señor Por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre vir A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Por eso Por eso Dios nuestro que llamaste a San Pedro Claver Al servicio de los esclavos Y para asistirnos Nos fortaleciste con admirable caridad y paciencia Concédenos por su intercesión Que buscando agradar a Jesucristo Amemos a nuestros hermanos Con obras y de verdad Él que vive y reina contigo En unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Sentados Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo A los cristianos de Colosas Hermanos Como elegidos de Dios Sus santos y amados Revístanse De sentimientos De profunda compasión Practiquen La benevolencia La humildad La dulzura La paciencia Sopórtense los unos a los otros Y perdónense mutuamente Siempre que alguien Tenga motivos de queja contra otro El Señor los ha perdonado Hagan ustedes lo mismo Sobre todo revístanse del amor Que es el vínculo De la perfección Que la paz de Cristo reine En sus corazones Esa paz a las que han sido llamados Porque formamos un solo cuerpo Y vivan en la acción de gracias Que la palabra de Cristo Habiten ustedes Con todas sus riquezas Instruyanse en la verdadera sabiduría Corrigiéndose los unos a los otros Canten a Dios con gratitud Y de todo corazón Salmos Hignos y cantos inspirados Todo lo que puedan decir o realizar Háganlo siempre en nombre del Señor Jesús Dando gracias por Él A Dios Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Que todos los vivientes Alaben al Señor Que todos los vivientes Alaben al Señor Alaben a Dios en su santuario Alabenlo en su poderoso firmamento Alabenlo por sus grandes proezas Alabenlo por su inmensa grandeza Que todos los vivientes Alaben al Señor Alabenlo con toques de trompeta Alabenlo con el arpa y la cita Alabenlo con tambores y danzas Alabenlo con laudes y flautas Que todos los vivientes Alaben al Señor Alabenlo con platillos sonoros Alabenlo con platillos vibrantes Que todos los seres vivientes Alaben al Señor Que todos los vivientes Alaben al Señor Nos ponemos de pie Para escuchar el Santo Evangelio Aleluya 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 Si nos amamos los unos a los otros Aleluya Dios permanece en nosotros Y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Yo les digo a ustedes que me escuchen Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Bendigan a los que los maldicen Rueguen por los que los difamen Al que te pegue en la mejilla Preséntale también la otra Al que te quite el manto No le niegues la túnica Dale a todo lo que te pida Y el que tome lo tuyo No se lo reclames Hagan por los demás Lo que quieren que los hombres Hagan por ustedes Si aman a aquellos que los aman Que mérito tienen Porque hasta los pecadores aman A aquellos que los aman Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes Que mérito tienen Eso lo hacen también los pecadores Y si prestan a aquellos a quienes esperan recibir Que méritos tienen También los pecadores préstan a los pecadores Para recibir de ellos lo mismo Amen a sus enemigos Hagan el bien Y presten sin esperar nada en carne Entonces la recompensa de ustedes será grande Y serán llamados hijos del Altísimo Porque Él es bueno con los desagradacidos y los malos Sean misericordiosos Como el Padre de ustedes es misericordioso Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras del Santo Evangelio Sean borrados nuestros pecados Sentados Hoy el Evangelio Mamma mía Cómo nos pega y nos tira Y hoy tenemos que ver tres actitudes Lo primero es Si tu hermano Ahí te ataca Te quiere liquidar Mirá ya sabes Una persona que te liquide y te ataca Es mejor tomar distancia Está bien Te perdono Está todo bien Pero vos allá Y yo acá Es un resguardo Porque está bien Es prudencia también Tampoco no puedes caer en esa cuestión De ser tonta Y decir bueno Te doy todo Te doy la mejilla Te doy la otra Toma el cuerpo No, 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 no A ver Lo que el Señor también te está diciendo Te dice sí Mirá Tenés cuidado Porque esta persona Si ya te ha pegado Está bien No le tengas rencor Pero eso sí Ahí Ahí está Porque ahí también está ese camino Del perdón Yo siempre pongo este ejemplo Si una víbora te pica Tenés dos opciones La primera es Le pega la escapada Bueno, sí Le pega la escapada Te sacás el veneno Y listo Seguís viviendo O la otra opción es La perseguí a la víbora La mataste Sacás toda la bronca Pero también te mata a vos Porque ya el veneno Ha recorrido todo tu cuerpo Entonces En la vida también hay como dos opciones Si vas a vivir embroncado Por lo que te hizo aquel Por lo que te hizo aquella Porque pum Porque pum Porque pum Terminás ahí en eso Tu vida gira solamente en eso Entonces Vos fijate Por dónde estás construyendo Tu historia de vida Vos fijate Por dónde vas analizando También tu parte de vida Porque es por ahí Donde también te tenés que dar cuenta Y por el otro lado Creo que también es importante Que vos aprendas A mirar tu historia de vida Y que también te des cuenta De decir Bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Qué quiero yo para mi vida? Porque también Hoy el Señor También te está diciendo Che, fijate Analizá tu historia Que te va a encontrar Con gente Que te va a complicar la vida Por supuesto Ahora Vos tenés que tener en claro Que es lo que vos querés Para tu vida Y para dónde va dimensionando Tu historia de vida Y por ahí va la cosa Es decir A dónde querés llegar Por dónde querés llegar Y fijate En dónde estás analizando Tu historia de vida Creo que por acá Va un poco la cosa ¿No? En donde vos también Tenés que dimensionar Y decir ¿Qué quiero yo para mí? Pensalo, ¿no? Pensalo con esta cosa Analizalo con esta cosa Y discerní Bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y hacia dónde yo me voy presentando Con mi historia de vida? Fijate Fijate Analizalo A ver Estás perfecto Cuando vos me decís Que padre Mi hijo Mi yerno Mi nuera No sé Mi suegra Me hace esto Bueno Y vos rescatate Volvé a tu verdad No podés dejar de perder Tu vida Por un capricho de otro Eso ya no es bueno Por ahí no pasa la vida Una cosa es ser humilde Otra cosa es ser sencillo Otra cosa es ser prudente Y otra cosa Con todo respeto Es ser tonto Es decir Si ya sabés que ese fuego Te ha quemado una vez ¿Para qué vas a seguir acercándote? Porque sabés que te vas a seguir quemando ¿Es que puedes llegar a cambiar? Sí, por supuesto Pero lo vamos a ver por los frutos Prudencia Procesos Cuidarte los procesos Le vamos a pedir a Jesús Que nos ayude a caminar En este proceso de vida Que así sea Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Por el misterio del agua Y del vino Haznos partícipe Señor De la divinidad De aquel que se ha dignado A participar De nuestra humanidad Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Por el misterio Del agua y del vino Acepta Señor Con tu divinidad Lo que presentamos Con la humanidad Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu humilde Que este sea Hoy nuestro sacrificio De la valencia A ti eterno Dios vivo Y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De todos mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia De pie Te pedimos Dios nuestro Que esta ofrenda sagrada Nos alcance Tu bendición salvadora Y se cumple nosotros Lo que celebramos En esta liturgia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Diciendo que nos hicieron Y nos hicieron sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que Llenen En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pamba Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Haré el perdón De los pecados Haré esto En conmemoración Mía Este es El misterio De la fe Anunciamos Su muerte Y proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papo Francisco Nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz En tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En unidad Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hagamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hace tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer a la tentación Líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Íbamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Es dejo Mi paz Es dejo No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino a la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tú queridos Y reines Por los siglos De los siglos La paz Esté con ustedes En nuestros hogares Nos damos Nos damos el saludo De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Daros la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Feliz a los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para salvarme Cuerpo de Cristo Me guarde Para la vida Sangre de Cristo Me guarde Para la vida Hacemos la comunidad Espiritual Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Deseo recibirte En mi corazón Ya que no puedo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te harás un neum a ti No permitas que me separe De ti Divino Salvador Al Señor Que recibamos Con un corazón limpio El alimento Que acabamos de tomar Y que el don Que nos hace en esta vida Nos sirva Para la vida Oré Señor nuestro Que alimentas Y identificas A tus fieles Con tu palabra Y con los sacramentos Del cielo Concédenos Aprovechar de tal manera Estos dones De tu Hijo amado Que merezcamos Participar siempre De su vida divina El que iba y reina Por los siglos De los siglos Hacemos una Que nos guíe Que nos guíe En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hemos celebrado a Jesús Vayamos en paz Vemos gracias a Dios 19 horas Tenemos hoy Coaching Con la gente de Coaching Vamos a tener ahí En vivo En Instagram Hasta el cielo Nos paramos Adiós Salve Oh reina Dulce Madre nuestra Toda bondad Toda Clemente Amor A ti Gimiendo El alma Se confía Sos la esperanza De humano Dolor A ti Gimiendo El alma Se confía Sos la esperanza De humano Dolor Vuelve a nosotros Tus divinos Ojos Llenos Llenos De amor Y de serena Luz Y muéstranos Después De este destierro La casta Flor De tu seno Jesús Y muéstranos Después De este destierro La casta Flor De tu seno Jesús